Un accidente de tránsito registrado en la noche del lunes festivo cobró la vida de un joven de 21 años de edad en la vía que de Yondó conduce al corregimiento El Tigre. Steven Gañán Villafañe se movilizaba en su motocicleta cuando chocó de frente contra un búfalo que atravesaba la vía. La poca visibilidad de la carretera podría haber sido la causa de este accidente. El joven cursaba tercer semestre de administración de empresas en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Una vez más, hacen el llamado a finqueros de la zona para controlar el tráfico de sus animales, sobre todo en horas nocturnas. De otra parte, un accidente de tránsito se registró en la mañana de este martes 11 de junio, en el que un vehículo tipo camioneta perdió el control y se salió de la vía que de Bucaramanga conduce a Barranca Bermeja, a la altura de Dagotá. En este vehículo viajaban cuatro personas quienes no presentan heridas de consideración. Se desconocen las causas de este accidente.